Buenas tardes mi gente, espero se encuentren bien. En el video de hoy les vengo a decir que hagan sus preguntas para el especial de 500 suscriptores. Lo que pasa es que el de 400 suscriptores lastimosamente se borró del teléfono y no puedo repetirlo en hacer. Así que bueno aprovechen la oportunidad para hacer sus preguntas en la caja de comentarios.